Se la lleva fácil, sí, 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 la china no hace nada y mi abuelito tampoco. Ay, perdón, perdón, estaba más de un mensaje. Claro, así paran todos y le dan el programa, solamente en el celular, por eso se la llevan fácil. ¿Ustedes creen que se la llevan fácil, sí o no? No, yo creo que no, somos los más carismáticos de combate. Espera, 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 tú tienes que respetar, primero los señores mayores. Bueno, nosotros somos los más bonitos de combate. Ah, ¿qué? Los más bonitos de combate. Simplemente, ¿te la llevan fácil, sí o no? Para nada, me cuesta más que a todos, me cuesta a mí cinco veces más que a todos y a Pocho también, si no es fácil. Sí, claro, nos cuesta, nos cuesta bastante. Me cuesta manejar mi fanpage para todos mis seguidores. Me cuesta chatear y mandar mensajes de texto. La china y yo alentamos mucho al equipo, le damos mucha fuerza, somos el alma de cada uno respectivamente de su equipo y yo creo que sería una pena que ninguno de los dos esté, pues, este... ¿Cómo aprendió, caramba? ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es tu canción? Soy la china y soy la más rica. Soy la china y soy la preferida. Soy la china y soy una divina.